En este vídeo vamos a ver las funcionalidades y características de uno de los codificadores más modernos que existe en la actualidad. Es el codificador Opus. El Opus es un codificador abierto, libre de patentes y muy, muy, muy versátil. Está elaborado en los últimos años empleando todos los conocimientos adquiridos durante dos décadas o tres de trabajo en codificadores de audio. Las características de este codificador son excelentes. Permite usar beat rates desde muy bajos, incluso seis kilobits por segundo hasta muy altos, 510 kilobits por segundo cuando queremos una calidad prácticamente perfecta. Además aceta cualquier frecuencia de muestreo entre ocho kiloherzios, que sería lo mínimo razonable para voz de banda estrecha, hasta cuarenta y ocho kiloherzios o incluso más si queremos calidades de estudio. El tamaño de las ventanas de análisis también es muy variable. Podemos realizar ventanas de análisis desde 2,5 hasta 60 milisegundos. Se adapta a cada zona de la música para conseguir la mejor codificación posible, si es transitorio o si es periódico. Además soporta ya nativamente beat rate constante o beat rate variable en el propio algoritmo. Por otro lado diferencia voz de música. Si le ponemos a codificar un fichero donde solo hay voz lo detecta automáticamente y utiliza las características de codificación específicas para voz. Si detecta que hay música se pone en modo música o incluso puede conmutar a lo largo del fichero entre uno y otro modo automáticamente y de manera que no se perciba después en el resultado final. Soporta por supuesto señales mono o estéreo y también soporta multicanal hasta incluso llegar a 255 canales, es decir cualquier estándar de sonido multicanal, sonido envolvente, se podría codificar con este codificador. Por otro lado ajusta dinámicamente parámetros como el beat rate, el ancho de banda, el tamaño de la ventana en función de la zona de sonido que estemos. Si detecta que esa zona no tiene altas frecuencias, pues el ajustará el ancho de banda para no codificarlas. Otra cosa muy importante de este algoritmo es que está preparado para telecomunicaciones, está preparado para streaming y para el caso en que se pierdan bits o paquetes en la transmisión. Si se pierden paquetes y estamos escuchando una canción, suele haber un buffer pero si ese buffer pues se agota, o un paquete no llega, el decodificador es capaz de interpolar esa zona para que no oigamos algo desagradable, un gap de silencio o chasquidos, sino que oigamos algo que por lo menos no sea muy malo. Obviamente no será la música exacta pero una ligera interpolación, es decir, de alguna manera hace restauración del audio al vuelo en la decodificación. Otra cosa importante desde un punto de vista computacional es que el código fuente se puede compilar en punto fijo o en punto flotante. La mayoría de sistemas hoy en día tiene ya punto flotante pero si hablamos de algún pequeño decodificador en algún procesador o microcontrolador de bajo coste que no tenga coprocesador de punto flotante, es posible incluso decodificar opus trabajando en punto fijo con una calidad importante. Por supuesto, el código fuente está disponible para codificar en cualquier sistema operativo, en cualquier arquitectura de procesador, es posible codificarlo a través del fichero C que proporciona y las optimizaciones de código máquina para distintos procesadores. Bien, vamos a ver el esquema de funcionamiento del opus. El opus en realidad son dos codificadores, un codificador de voz y un codificador de audio banda ancha o música. Los codificadores de voz, que no hemos estudiado en esta asignatura, utilizan un modelo de codificación distinto, en vez de trabajar por análisis perceptual, enmascaramiento y bandas, realizan un modelo de análisis síntesis, es decir, sintetizan la voz. Este modelo codifica mucho más y se emplea, por ejemplo, en los codecs que utilizamos en la telefonía móvil, esa voz se codifica siempre con un codificador específico para voz. Pues bien, el opus integra los dos, el de voz se llama silk y el de música se llama celt. Cuando el codificador detecta que hay solo voz, se pone en modo silk. Si detecta que hay música o un sonido que no sea solo voz, se pone en modo celt y esto lo puedo hacer automáticamente durante todo el fichero o el directo que vayamos a codificar. Por ejemplo, si estamos grabando un locutor que habla y pone música, pues cuando hable solo saltará al modo silk y cuando haya música saltará al modo celt. O incluso, a lo mejor, durante una canción donde alguien está cantando a capela, lo detecta y se pone en modo silk. En modo silk permite compresiones más altas porque usa un modelo análisis síntesis de la voz humana, no un modelo de enmascaramiento. Bien, pues estos son los tres modos que podemos utilizar, incluido el modo híbrido, que ya he dicho que conmuta entre los dos o incluso nos permite hacer un crossover, es decir, las frecuencias graves hasta ocho kilohercios, bueno, graves de banda medias, codificarlas con silk y las altas con celt. El decodificador pues tiene también los dos modos, te codifica los dos y luego suma la salida. En modo silk se hace un diezmado para trabajar a frecuencias de voz de ocho o dieciséis kilohercios. ¿Qué características tiene el Opus? Una característica importante es que, aparte de usar MDCT, como hace por ejemplo el AAC, MDCT pura, el análisis de la energía en las bandas lo hace usando un modelo muy parecido a la escala BARC. Utiliza esta escala de bandas del Opus. Fijaros, es una escala que no coincide exactamente con la BARC porque se ha hecho para que sea más o menos eficiente informáticamente, pero es muy, muy, muy parecida. Fijémonos cómo esta coincide casi, casi igual, casi igual, estas más o menos y vemos cómo va estrechando y estas son prácticamente iguales que las de BARC. Aquí no, aquí son un poquito más anchas. Al usar esta forma de calcular la energía de bandas para el enmascaramiento tan fiel a las bandas BARC, pues preserva esa idea de envolvente espectral y de enmascaramiento que hemos estudiado en vídeos anteriores. Las ventanas del Opus pueden variar mucho de tamaño, como hemos dicho, pero tienen esta forma que vemos aquí. Es una forma trapezoidal redondeada que viene dada por esta fórmula de seno al cuadrado del seno. Es una fórmula, una ventana muy estudiada para que sea, tenga un buen enganche con el otro lado, tenga unas transiciones suaves, pero a la vez tenga una zona plana para recoger bastante bien la información de las señales periódicas. Vamos a ver ahora una comparación de calidad del Opus respecto a otros estándares. Tenemos con distintas líneas distintos estándares. además el color indica si son libre de royalties, open source, de licencia libre pero no open source, por ejemplo estos de aquí, que son de la ITU, son de licencia libre pero no son de código abierto, por ejemplo, o los que tienen licencia que hay que pagar, licencia de pago, por ejemplo el mp3 y el aac están protegidos por patentes y cuando se utilizan hay que pagar las patentes relacionadas. Entonces vemos que si esto es el bitrate y esto es la calidad, nos damos cuenta que hay estándares, por ejemplo, como el mp3 o el aac, por ejemplo, que es muy bueno pero que solo funcionan en unos bitrates determinados, por ejemplo el aac pues trabaja desde cuarenta, puede trabajar un poco más abajo si usamos acv2, pero tiene un rango de trabajo pensado para bitrates altos, el mp3 lo mismo, empieza en 64 hasta 128 y está pensado para esos bitrates, entonces cuando queremos otro bitrate hay que cambiar de estándar, tenemos que bajar a este para unas frecuencias de este estilo o para este o para este, vemos el specs que es un codificador de voz muy bueno de código libre pero solo vale para voz, o vemos el amr que se utiliza en telefonía móvil, el de banda ancha o el de banda estrecha y vemos que todos ellos solo valen para una zona determinada, pero lo que es mejor del opus es que además de valer para cualquier rango de frecuencias de muestreo es siempre mejor que todos ellos, veis como está siempre por encima de todos ellos, algunos va muy raspado como el amrw, pero siempre por encima, ya esta zona por debajo de 6, 7 cas pues no me interesa mucho, una zona de muy muy baja calidad, pero a partir de 8 está siempre por encima de todos ellos, luego es un estándar multipropósito, vale para cualquier cosa y encima es muy bueno, es mejor que todos los demás y de código libre. Aquí tenéis una comparación de la latencia, la latencia es el retraso que se provoca por la codificación decodificación, como hay que tener un cierto bloque de muestras para hacer las transformadas, hay que esperar un número de muestras para hacer la transformada coseno y luego en el decodificador para hacer la transformada coseno inversa. Pues bien, el opus supera todos ellos en latencia, tanto para frecuencias de muestreo bajas, frecuencias de muestreo de calidad telefónica, como alta fidelidad. Fijaros como su latencia está por encima de 20 o por debajo, o sea, menor de 20 milisegundos para todos los casos y ningún estándar le gana, fijaros que el mp3, el aac o el borbis ogg están en 200 milisegundos y como el opus tiene una latencia muy 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 corta, es un estándar también mejor en ese aspecto. Bien, si hacemos un test de calidad a 64 kilobis por segundo, comparamos varios estándares, vemos que el opus es el mejor de todos ellos, comparado con el aac de apple, el aac de nero, que es un grabador de cds de vds, el borbis ogg y un ancla, un ancla es un sistema muy malo que se usa en el test para tener claro cuál es el peor. Entonces vemos que en todos los casos el opus es mucho mejor que todos los anteriores, esto es el margen de error que está por encima de todos ellos. Bien, para acabar os dejo aquí una lista de enlaces de formatos de audio por si queréis ampliar información del opus codec o de cualquiera de los que hemos visto anteriormente. Muchas gracias.